En este video les voy a enseñar algunos de los artículos más importantes que deben de guardar y obtener para el capítulo 2 de Pixel. Estamos a fecha de 15 de junio, dos días antes de que empiece el juego y bien, les explico de qué va esto. Antes que nada quería mencionarles que la alfa de este juego a la que tengo acceso básicamente está sujeta a cambios y puede que alguno de los artículos que les menciono en este video puede que no sean exactamente igual como salga en la versión oficial del juego. Pero igual es una referencia para guiarnos a lo que debemos guardar y almacenar en nuestros cofres, etc. Bien, el primer artículo que les recomiendo que guarden son objetos en los cofres con 999 de stack. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este. Este es el Ironite. El Ironite se consigue en las minas normalmente jugando a la versión normal del juego, del capítulo 1 básicamente. En fin, este objeto es en la versión 2, se convierte en un artículo de tier 3, es decir, que se conseguiría en minas de tier 3. Y esas minas de tier 3 están disponibles solo en LANs NFT. Y aquí en los specs, básicamente la mota esto, nuestra casa básicamente, al terreno donde nosotros vamos a empezar a jugar en el capítulo 2, pues no podremos ingresar a esas minas a menos que entremos en una LAN NFT. O sea, porque nada más llegamos hasta las minas de nivel 1 y nivel 2 y nos faltaría la mina de nivel 3. En fin, este es uno de los artículos que les recomiendo que guarden. El Ironite y el Ironbar. ¿Por qué? Porque estos artículos no se le piden en el dashboard de emisiones que nos entrega Pixel. Eso lo podemos ver aquí en la casa, pero luego lo vamos a ver. Bien, ese sería uno de los primeros artículos. El segundo sería que, lo que les mencionaba, que guarden en los cofres, si pueden, 999. Ya que los stacks en el juego, en la versión del capítulo 2 del juego, cambian. Ahora, los stacks máximos serán de 99, máximo, y no 999. El ejemplo más claro lo podemos observar aquí con la madera, por ejemplo. Esta madera es la de nivel 1 y fíjense, si yo coloco esta madera aquí, pues simplemente se pasa a 99 y esto queda en 35. O sea, no se está que hasta 999, sino que abren los stacks serán de 99. Entonces, es importante, si tienen cofres en el juego, o los cofres gratis que estén en Terra Villa, pues es importante que guarden artículos con 999, para que así ya tengan una ventaja extra en el juego, porque en el almacenamiento van a tener más espacio. Así que esta será la segunda opción, o cosa que deberían guardar. Objetos con el máximo de stacks anterior del juego, que se nos van a guardar así. O sea, cuando empezamos a apuntar nuevos stacks, será máximo de 99, pero los stacks que tengamos anteriormente, de 999, permanecerán así en la versión del juego. Así que guarden esto en 999. El tercer artículo que les sugiero que guarden serían las Butterberry y también las Scarlet, básicamente. ¿Por qué? Porque fíjense en esto. Aquí las semillas de Scarlet, de zanahoria, son de Tier 4. Las de Tier 4 se siemblan en terreno de Tier 4. O sea, Tier 3 y Tier 4 son de LANs NFTs. Así que estas semillas de normal no podemos conseguirla en el juego, a menos que las compremos o las cosechamos en la NFT. O sea, en el spec no podremos fabricar esto. Entonces es importante comprar de estas, o sea, no las semillas, sino la fruta como tal, y tenerla guardada, básicamente. La otra que les sugiero que guarden es esta, la Butterberry. Estoy aquí en la versión del juego actual, y esta es la versión 2 del juego. Y fíjense, esta semilla, Butterberry, se convierte en el juego, en el capítulo 2, en una semilla de Tier 4. O sea, igual que la otra, la del Scarlet, serán de Lancer FT. Entonces, esto también es bueno que lo guarden. Al menos 999 de estas, ya puede ser que las fabriquen ustedes cultivándolas o que las compren. Y las guarden en un cofre, lo cual es muy importante. Muy bien, otro de los ítems más indispensables que necesitarán en el juego, en el capítulo 2, será la energía. La energía la nerfearon la mayoría de las comidas, o sea, lo que son Drill y esas cosas, las nerfearon. Están nerfeadas las comidas en relación a energía. Pero lo que sigue estando bien son los vinos. Entonces, les recomiendo que guarden vinos, máximo lo que puedan comprar o fabricar. Yo en este caso tengo unas 66 Munch Mink, que estas bebidas son 300 de energía. O sea, con 3 bebidas de estas, ya estoy a 1000 de energía otra vez. Lo cual es muy útil para avanzar mucho más rápido en el juego. Ya lo he estado usando, básicamente, para avanzar más rápido en el juego y construir todas las industrias. Y avanzar en las industrias de nivel 2, etcétera, etcétera. Y esto me ha ayudado bastante, lo que es la energía para progresar rápido en el juego. Así que este sería el cuarto objeto que les recomiendo que guarden. Las Munch Mink en este vino, o puede ser otro. No los he probado todos en la versión 2, pero este da 300 de energía. Bien, aquí les muestro de forma breve lo que da de energía el Munch Mink, básicamente. El vino de Munch Mink. O sea, aquí tengo 660 de energía. Si le doy, fíjense. Pasó 997. O sea, me dio unas 300 de energía. Exactamente como unas 323, 25 de energía, más o menos. Así que esto fue lo que me dio. El vino de esto. Así que, artículo recomendado. Otro objeto muy bueno que les adelanta bastantes cosas en la fabricación sería el Drill. El Drill es el taladro que utilizamos normalmente en las minas de la versión 1 del juego. O sea, solo necesitamos uno de estos y automáticamente en la versión 2 del juego, esto se va a cambiar a un pico de nivel 2. O sea, este que tengo acá es un pico de... O sea, el Copper Peak es básicamente el Drill transformado. O sea, lo único malo es que si tienen varios Drills acumulados en un solo lugar, pues los van a perder, ¿entiendes? Por ejemplo, de estos tres, solo sé que me convirtió en uno. Entonces es importante que solo tengan uno de estos guardado en uno de sus cofres y pasar automáticamente a la versión 2 en un pico de nivel 2. Así que es muy importante eso para ahorrar construcciones, básicamente. Porque este pico lo utilizaremos para estas minas y también nos sirve para las minas de nivel 1. Bien, otro truco muy interesante sobre los cofres que tenemos en la versión 1. O sea, estos, por ejemplo, que son de un slot. Bueno, estos cofres que están en la versión 1 pasarán automáticamente a ser un cofre de tier 2. O sea, que tenga más espacio. Eso se hace de la siguiente manera. Vamos acá al cofre y lo tenemos que dejar vacío. Por ejemplo, fíjense en este. Agarro todos los objetos así. Uno, dos, cuatro, cinco y seis. Bien. Después que hayan limpiado básicamente el cofre y lo hayan dejado limpio, tienen que usar el Remove. Esto se lo pueden comprar en Boot Gallery, donde es que estaba antes Castle. Y bien, damos aquí un clic, lo removemos y bien. Y pasa a ser ahora un cofre de tier 2. Esto lo colocamos aquí otra vez, nuevamente. Y ahora tendremos más espacio. O sea, ahí colocamos todo otra vez. Esto se hace con el chill y listo. Tenemos los mismos espacios y más espacio aquí. No es recomendable que estén crafteando cofres, o sea, en la versión 1 del juego. O comprándolos, porque ahora es mucho más fácil construir estos cofres. Aquí estaría la receta del cofre de nivel 2. Que serían básicamente tablas de madera de nivel 2 y pegamento. El pegamento es muy simple de conseguir. Se consigue así, o sea, con el SAT. El SAT lo conseguimos muy fácil en los árboles de tier 1. Y el Sandus lo conseguimos con los árboles de nivel 1. Creamos el Sundus y luego hacemos cada pegamento. Después con el pegamento vamos para acá y tendremos que tener un árbol de nivel 2. Esto lo podemos conseguir en las LANs o simplemente lo fabricamos. Ya verán de poco a poco cómo se van creando estas cosas. Por ejemplo, aquí se puede crear un árbol de nivel 2 con árboles normales y tierra de nivel 1. La tierra de nivel 1 se hace aquí con el horno. Aquí, o sea, Claim Powder. La Claim Powder te sale de las minas. El Sundus que ya vimos que es de los árboles, básicamente. Esto lo consiguen con el SAT. O sea, el SAT es muy fácil de conseguir. En serio que es muy rápido de conseguir el SAT. Talando unas 10, 5 veces esto ya te salen muchos, muchos SAT. En fin. Y esto, como les dije, el Syrope se consigue en las cocinas. Aquí, estas serían las cocinas nuevas del juego. Le damos aquí un clic. O sea, le ponemos fuego y vamos por acá. Syrope SAT, básicamente. Dos SAT. Le damos aquí y empezamos a crear uno de estos. Y más o menos así, creamos la tierra. Y luego con la tierra y los árboles de nivel 2. O sea, los árboles normales, digo. Los árboles normales y tierra de nivel 1. Creamos un árbol de tier 2. Y con los árboles de tier 2 sacamos esta madera. O sea, al talarlo, fíjense, necesitamos la hacha de tier 2. Esto ya irán aprendiendo cómo se hace. Igual, si quieren, pueden ver los streams o videos que he hecho del juego. Y así van dándose una idea de cómo se empieza a jugar. Y bien, aquí talamos esto, medio 1 en este caso. Y en un rato se estará de vuelta crecido, básicamente. Otro detalle es que la madera oscura, la que tenemos aquí en el juego, en la versión normal, esta, se convierte directamente a la madera de tier 2. Esta nueva madera. Así que si tienen de esa madera guardada, pues pasará a ser esta. Y bien, más o menos así. Entonces, con la madera de tier 2 que creamos utilizando la madera que conseguimos de los árboles y pegamento, creamos el cofre de nivel 2. Así que es bastante fácil crear este tipo de cofre. Así que no hace falta estar crafteando cofres en la versión 1. Pero si ya tienen cofres de estos, pues aquí tiene una pequeña ventaja, básicamente, de conversión. Que nuestro cofre será un poco más grande y tendrá más espacio. Pero aquí lo importante es recordar que los objetos que guarden tienen que ser de 999. Para que realmente sea rentable, o sea, bueno, almacenar objetos. Porque los stacks los nerfean y en la próxima versión. Tengan eso en cuenta. Y bien, aquí también quería mostrarles la tabla de misiones. Como se ve, o sea, aquí ya nos vienen a pedir cofres. Lo que les dije, la Ironite Bar. Que esto hay que comprarlo y tenerlo guardado para así completar misiones. Por ejemplo, aquí hay también la Ironite. Esto es una jalea. Esto ya es de cocina de tier 4. Y así más o menos serían las misiones. Están bastante interesantes. Muy diferentes. Muy nuevas. Y en fin. Más o menos así sería el juego. Ah, se me olvidó mencionarles también que otro objeto que deben de guardar es el oro. O sea, exactamente unos 100.000 de oro van a necesitar para subir el nivel el spec. Porque el spec, al principio, cuando, o sea, suben su casa de nivel. Los primeros niveles les pide es puro oro. Hasta que llegamos al penúltimo nivel del tier 2. Y ahí nos pide 50 de oro. Al menos así, o sea, 50.000 de oro en esta versión del capítulo 2. Me refiero de la alfa. Luego, para pasar a la spec de tier 2. Para poder colocar industrias de tier 2 como esta o esta. Entonces tenemos que usar el pixel. En este caso, primero son 10 píxeles. Y luego, si quiero aumentarlo en más de tamaño, serían 20 píxeles. Lo mismo pasa con la casa. Y se los voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, en el House Set Manager, le damos aquí un clic. Y aquí podemos subir el nivel de la casa. Aquí ya la he subido todo lo posible con el oro. Y luego, para subirlo a tier 2 y colocar cocinas de tier 2, en este caso, tenemos que usar pixel. Y sí, es necesario porque, fíjense, aquí tengo una cocina de tier 2. O sea, la coloco acá, por ejemplo. Y estas cocinas siempre van en las casas y no me las dejas colocar porque la casa todavía sigue siendo de tier 1. Porque no la he subido el nivel con el pixel. Entonces, más o menos necesitaremos como unos 20 píxeles. O sea, 10 para el terreno, 10 para la casa y unos 100.000 coins para lo demás. Exacto, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos una cama donde recargamos energía. Cada 24 horas le damos aquí un clic y recargamos unas 200, 300 energías más o menos. Así que, bueno, está interesante. Ah, también se me olvidaba. Se me olvidaba esto. Y la tierra que tengamos aquí en el juego. O sea, en este caso, la tierra que uno compra con Hassel. Esta, el Soil. Es recomendable que la compren. De menos unos 50, unos 60 de esta parte. Porque esa tierra automáticamente es una tierra de nivel 2. O sea, que ya nos permite colocar en el Spec cualquier cosa que tengamos aquí. Igual se puede fabricar, pero es un poco tediosa la fabricación de esa tierra. Eso se hace aquí en el horno. Le damos aquí y sería aquí, básicamente. Enrique Soil. Que nos pide aquí Marbleite Powder y Sandu. O sea, el Sandu se consigue con los árboles. Y esto se consigue con la mina de nivel 2. O sea, ya tener el terreno completo. O sea, comprarlo directamente en el juego antes con Hassel. Nos da una ventaja porque así nos ahorramos ese paso. Y simplemente colocamos toda la tierra. Y las semillas de tier 1 y tier 2 funcionan aquí. Así que no se preocupen. O sea, lo que es la Pogberry y el Grainball, que ahora son tier 1. Van a poder plantarse aquí. Y también lo que es las nuevas semillas. O sea, Clover y Mumonch, que son tier 2, también se van a poder colocar acá. También como repaso quería mencionarles que aquí en la base Wood Gallery. Básicamente pueden comprar lo que son las industrias básicas. O sea, la de metalurgia, la de la cocina, el woodworking. Un kit de minería básica. Y esto no recuerdo bien qué era. Pero bueno, aquí están todas las industrias básicas y los árboles. Los árboles, yo creo que con unas 30 o 40 árboles ya están bien. Tal vez 40 ya es mucho. Yo creo que con 20 ya es más que suficiente. Para que no les abarque tanto espacio el terreno. Muy bien, aquí compré un par de semillas para que puedan darse cuenta. O sea, estas son las Pogberry tier 1. Las puedo plantar aquí en un terreno de tier 2. Le doy aquí. Les he hecho agua y listo. También las Grainball. Estas son de tier 2. Y también estas de tier 4. Todo esto se puede plantar aquí. Y también las Orange Grumpy. Que las Orange Grumpy también, o sea, ahora se compran. Se compran con Hassel. Bueno, con Bob ahora en realidad. Así que resumiendo, los objetos que deben guardar son cofres. O sea, objetos que tengan el máximo 999. Como este, por ejemplo. Los Sets. O aquí a la Ironite. En este caso, la Ironite Bar. Estos objetos deben siempre guardarse con 999. El segundo objeto más recomendable es la energía. En este caso, Mumonche es la que les recomiendo. Tercer objeto, un Drill para adelantárselo del pico. Para estar fabricando más picos. Y cuarto objeto sería las Zanahorias. Zanahorias y Butterberry. Que esos objetos son de tier 4. Así que es importante conservarlos y tenerlos. Por si nos los piden las misiones, básicamente. Y así sería, chicos. Espero que les haya gustado el video. Yo soy Haral85. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Como Haral85. En Twitch. YouTube. Y también les dejo aquí mi grupo de Discord. Por si quieren unirse. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.